Bueno, pues en el menú de anotar tenemos lo que es la etiqueta de habitación. Esta etiqueta de habitación puede llegar a confundirnos porque en el menú de arquitectura también aparece en esta parte. Pero bueno, vamos a entender cómo funciona. Si yo le doy muro aquí en arquitectura y genero un cuarto en este espacio, entonces al darle modificar y darle habitación, le doy un clic y aparece automáticamente ya una habitación cargada. El detalle es que esta habitación, si yo la llego a borrar, se queda marcada. Lo único es que no tiene una etiqueta. Para yo borrar completamente una habitación, tendría que borrar también esto. De esa manera. Las dos cosas. Pero ahí te dice que todavía existe, en este proyecto aún existe una habitación suprimida. La habitación se puede eliminar de cualquier tabla de planificación. Entonces en tablas de planificación de este lado, en habitaciones, sigue estando estas dos que yo borré. Entonces para eliminarlas completamente tienes que darle clic derecho, suprimir, suprimir y aceptar y clic derecho, suprimir y aceptar. Para eliminarlas completamente. Eso es bien importante, este punto. Pero bueno, aquí me regreso a plano de planta nivel 1 y el tema no es tanto el de la habitación, aunque sí la voy a colocar y voy a borrarla con un clic aquí, pero voy a dejar esta. Ahora, ¿cómo le pongo una etiqueta a una habitación que ya borré? En el menú de anotar tengo esto que se llama etiqueta de habitación, el comando es RT del teclado, Room Tag, por eso es RT, y aquí vengo y la coloco donde yo quiera. La coloco. Sí, entonces ahí en modificar ya viene. Oye, Damián, en mi Revit, cuando yo le doy etiqueta de habitación me dice que no hay una familia cargada. Pues lo que pasa es que esta es una familia. Es una familia que está parametrizada y que está programada para que aparezcan textos de etiqueta que mandan llamar algo. En este caso manda llamar el número, en este caso manda llamar el área y en este otro manda llamar el nombre. Pero, ¿qué pasa si no tuviera una familia de etiqueta cargada y tengo que crear una yo? Entonces le doy archivo, nueva familia, yo genero una nueva familia de anotación y en este caso va a ser una etiqueta genérica métrica. Pero me vas a decir tú, Damián, pero aquí hay una etiqueta de habitación métrica. Ah, bueno, entonces sí puedes darle doble clic aquí. O sea, cuando sí encuentras una etiqueta que corresponde a lo que tú quieres, entonces le das aquí. Si no, tú le hubieras dado etiqueta genérica métrica, haberle borrado este texto y haberle puesto aquí en categorías de familias la etiqueta de habitación. Entonces tendríamos que ir a buscar esa etiqueta de habitación para marcarla en ese punto. ¿Sí? Entonces aquí en esta parte. Es lo mismo. ¿Va? Le voy a dar a aceptar. Ahora sí, crear texto de etiqueta porque va a ser un texto de etiqueta que va a mandar llamar algo y resulta que yo solamente quiero mandar llamar el nombre, nada más el nombre, no me interesa el área. Entonces solamente mando llamar el nombre y le doy a aceptar y ahí está mi etiqueta. Le doy a archivo, guardar como familia y esta en el escritorio la voy a guardar como etiqueta de habitación, nombre, nada más. Entonces la guardo, le doy a cargar en el proyecto y cerrar. Ahí no se va a modificar esta que está aquí en el plano de planta. Sigue teniendo el número, sigue teniendo el nombre y el área. Pero ahora como ya la cargué en el proyecto, si yo le doy un clic a esta etiqueta, yo puedo cambiarla ahora por la de nombre y solamente me van a poner nombre. Entonces eso es algo muy importante. De hecho, lo hice el tema, lo voy a suprimir y voy a darle a anotar etiqueta de habitación y desde antes de ponerla tú puedes decidir si quieres poner esta o quieres poner las otras que fuiste cargando. ¿Cuál es la que quieres colocar? Entonces viene el ángulo, la línea directriz, si es que quiero poner una línea directriz, ¿dónde quiero marcarla? La puedo apagar, viene la orientación y viene el ángulo. En editar tipo prácticamente no viene nada más que la flecha directriz. ¿Por qué? Porque es una familia que viene parametrizada de otro lugar. Entonces este es el tema de cómo yo puedo cargar esas etiquetas y puedo cambiarlas a mi gusto. En esta parte de etiqueta de habitación RT del teclado.